Radio TV punto MX presenta de un libro extraño, perturbador, que se llama, bueno, el libro, en este caso se trata de obras completas de Felizberto Hernández y hemos elegido para ello hablar de las hortencias. ¿Qué nos puedes contar de esto, Pita? Bueno, yo escogí el texto que vamos a comentar hoy y definitivamente está muy loco, porque los personajes principales yo creo que son las muñecas. Es un matrimonio que vive o subsiste, yo pienso, porque conviven con una muñeca de día y de noche. Ya como que se volvió obsesión, pero este señor escribe padrísimo, ¿no? Como va describiendo todo y de repente te corta, pero todo lo que hacen con la muñeca es muy raro. Era un hombre que le gustaba jugar con muñecas, ¿no? Un hombre que le gustaba jugar con muñecas, exactamente. Y a su mujer también, ¿no? Como que tiene una hija, hermana, amiga. A ver, pero ¿cómo son? Vamos a ver por partes. ¿Cómo es este hombre? Este hombre, este hombre es oscuro, vive en una casa oscura, junto a una fábrica que todo el día está haciendo ruido. Pero su casa es muy grande, muy amplia, tiene jardín al frente, jardín atrás, patios, escaleras y tiene un sótano. Bueno, él está enamorado de su esposa, pero se ha vuelto una obsesión. Está enamorado de la esposa que se llama María Hortencia, pero no le gusta que le digan Hortencia, entonces nada más se dejó María. Y el nombre que tiran a la basura, Hortencia, es el que le ponen a una muñeca. Porque a él le gusta jugar con muñecas, tiene un pasatiempo con las muñecas que vamos a hablar ahorita de eso. Pero a la muñeca con la que conviven más, que es de tamaño natural, un poquito más alta que el promedio de las mujeres, está hecha de piel de cabretilla, la cara. Es muy parecida a un ser humano y es con la que conviven, ellos no tienen hijos y la esposa, pues todo el día la trae de dama de compañía, la sienta junto a ella, le platica, confidencias, se lleva muy bien con ella. Es una familia acomodada, ¿no, Fernando? Una familia con dinero y que pueden tener los caprichos propios de este benefactor que es lo acomodado. Sí, Horacio es el paterfamilia, aunque no sé cómo llamarlo, pero es un hombre rico y yo quería interrumpir, pero preferí no hacerlo. No, es que yo quiero que la gente se dé cuenta que una lectura puede provocar mil versiones, ¿no? Claro. Este, yo por ejemplo no llamaría al pasatiempo de Horacio jugar con muñecas, él está en un mundo muy suyo, tiene, se hizo millonario trabajando, si no me equivoco, un negocio que le dejó su padre, que yo me imagino, no lo entendí, a ver si ustedes sí lo entendieron, un negocio de ropa y él su primera obsesión con las muñecas la tiene viendo, quedándose al final de la noche cuando todos los empleados se van viendo los aparadores de su tienda, ¿no? Y, e imaginándose cosas de, con los maniquíes me imagino. Bueno, el chiste es que este hombre llega a ser muy rico, se casa con María Hortencia, yo creo que María Hortencia no es de familia acomodada, de origen acomodado, pero este, bueno. Bueno, porque sí, están acostumbrados a que tienen, ya ves los sirvientes que tienen, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final ella pasa a formar parte del ambiente rico que le proporciona el marido, pero lo que hacen es ponerle un, le arman una escenografía, una escena de donde hay o puede haber una o más muñecas en ciertas actitudes y él después de que llega todos los días por la noche a cenar y eso, después de cenar y de beber el vino francés, va hacia el salón y empieza a descorrer cortinas donde están las escenas que le han montado, pero además su principal diversión es imaginar cuál es la historia de la muñeca. Primero adivinar. Adivinar qué hace ahí, por qué está en esa situación, por qué se le ve triste o por qué se le ve pensativa, ¿no? El chiste es que cuando él ya se imaginó que es… Vamos a poner el primer ejemplo que dice que está en la vitrina, él ve primero, manda a prender las luces, porque es una imaginación que tiene este Felizberto Hernández, qué bárbaro, manda a prender las luces, entonces las luces alumbran adentro de la vitrina y manda a traer un pianista que está tocando al fondo, pero el pianista no lo ve, el pianista está de espaldas a él y está tocando música. Bueno, de hecho debe empezar a tocar música. Desde antes de que él baje. No, a la hora que él se lo indique con una señal luminosa, me imagino que es con una lamparita o algo, porque el pianista no debe de verlo, tiene que estar de espaldas siempre, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le dice a qué hora entra? Pues con algún… O le manda a decir con el criado, con el mozo este, pero ve a veces cuando están las luces encendidas, aunque estén las cortinas cerradas, él ve a través de ellas y más o menos se quiere imaginar que ya después corre las cortinas y ve, en la primera escena que sale… Ah, pero aparte el piano está tocando al mismo tiempo que están las máquinas de la fábrica de junto a su casa, también haciendo un ruido muy fuerte. ¿Perturbador para él? Sí, perturbador, pero que como que hace juego y es necesario con el piano para ver las escenas. Entonces, corre las cortinas y él se siente en una tarima que tiene ruedas para moverla de una vitrina a otra, se siente en la tarima que tiene mesita y tiene todo para disfrutar y con un escritorio. Entonces, él ve la escena que es una novia, o sea, una mujer vestida de novia acostada en una cama. Entonces, él no sabe qué pasa y trata de adivinar que si ella se va a casar con alguien que no quería, que si la dejaron plantada, que si… millones de cosas, ¿no? Y después que agota todo lo que podía haber pasado, abre el cajón y se da cuenta de la escena. Hay un cajoncito siempre. Sí, el cajoncito está un sobre, como un sobre con la escena. Pero tiene que pasar, ¿no? Adentro de donde está montada la escena, justamente. Sí, tiene que entrar y, de hecho, camina dentro de la escena. Incluso hay una puesta en escena donde él quiere… Él ve que una mujer, esta es otra puesta en escena, está viendo así en la lejanía, no sé. Y él incluso va y se pone en el camino de la mirada de la muñeca, ¿no? Este, para sentir qué cosa estará… para sentir lo visto, que es lo que siente al ser visto por esa mujer, ¿no? Claro. Pero bueno, el chiste de estos juegos es que él primero trata de adivinar, se trata de imaginar qué es lo que pasa con estas mujeres. Las muñecas. Este, que son muñecas, este… y después abre un cajón que siempre va a haber un cajón en esas escenas. Y él dice que casi nunca le atina también. Y siempre se encuentra una nota, él lo llama la fábula de la muñeca, ¿no? O la fábula o la historia de la muñeca. Este, y se encuentran cosas tipo, esta mujer dejó al marido justo antes de casarse. No, se suicidó porque se iba a casar con alguien que no quería algo así. Entonces, pero él no sabe que estaba muerta en la cama y estaba vestida de novia. Entonces, digamos que en resumen tenemos a Horacio viviendo en una casa muy grande donde tiene todos los lujos. Se puede permitir estos caprichos de montarse en un espacio de su casa. Estas especies de peceras, de vitrinas, donde él puede asomarse a disfrutar de un placer extraño, que es observar una instalación, un montaje, hecho con una, donde el personaje principal es una muñeca, que bien puede ser una especie de maniquí. Está servido por un, sí, sí, ¿cómo se llama este hombre? Un hombre que le, es como un mayordomo. Sí, un mayordomo. Un mayordomo, dos. Que tiene barba y la mujer reprocha, porque ¿cómo un mayordomo le va a servir la sopa con barba? Con barba, sí. Qué asco. Tiene, si es cierto, dice Pita. Sí, no, sí, sí, es cierto. Se llama Pita Hortensia. Y desde ahora en adelante va a ser Pita Hortensia. Esta, efectivamente este hombre, el mayordomo, es contratado por el esposo. Y por el otro lado, la esposa contrata a dos hermanas que son gemelas y que además son casi indistinguibles, ¿no? Pero ella se llama María Hortensia y una de las gemelas mellizas, se llama Manu, se llama María. Entonces también es una confusión de nombres ahí entre María Hortensia y Horacio. Sí, además están los muchachos, ¿no? Los muchachos son los que se dedican a escribir las historias que van a ser montadas en estos pequeños escenarios que el hombre va a ir visitando por las noches, solamente por las noches, después de haber cenado, después de haber tomado su vino francés. Entonces, digamos que en un estado ya relajado, no acompañado, no se hace acompañar de su mujer y en estos montajes que parecerían lo cotidiano, está la ruptura de un personaje extraño que es una Hortensia, que es una muñeca adicional, especial, que es efectivamente la que acompaña a la esposa María. Esta muñeca es especial, no tiene, a diferencia de las otras, las otras no tienen nombre, sirven para las escenas, pero Hortensia está dentro de la casa, ¿no? Ella comparte el tiempo entre los esposos y se convierte en algo indispensable, como una especie de mascota, ¿no? Una especie de hija en algún momento. Ella es todo, es hija, porque María Hortensia no puede tener hijos, es hija, es su hermana, es su confidente, es su amiga, y ella quiere que sea la amante de su marido, y el marido cree también que es, que él la trata como si fuera su amante, aunque la ve a veces como hermana de su esposa. Ahí difiere un poco, ahí difiere un poco, yo creo que efectivamente él, o sea, las ven como un, como una mascota, como una especie de, de objeto animado, que es lo extraordinario en todo este asunto, y que les vamos a seguir contando después de un corte. No se vayan, seguimos aquí en Radiotv.mx, transmitiendo su programa Labios de Tinta. Queridos amigos, seguimos aquí transmitiendo desde Radiotv.mx, su programa Labios de Tinta, y como ven, la obsesión de las muñecas, de lo inanimado, persiste en mucho, en muchos ambientes. Por ejemplo, esta canción que canta Joan Manuel Serrat, habla justamente de una muñeca y un hombre que se enamora de ella, ¿no? Y que es capaz de robársela, ¿no? En un rapto amoroso, hasta que es capturado y llevado. Yo también vi una película que se llama, ahorita te digo cómo se llama, el caso es que este chavo también se obsesiona con una muñeca, un maniquí, y lo sube a la moto, y se la lleva y siempre va con ella en la moto. ¿No es esta la mujer de rojo? No, se llama Luna, ay, ahorita te digo cómo se llama, pero es padrísima, porque él la sienta, entonces todo el mundo piensa que este chico está loco, y en la sala de su casa la sienta, y además la sienta con las piernas abiertas para que se le vean los chones, y llegan las visitas y dicen, ¿qué onda? Y todo el día está con ella, está muy padre, algo de Luna, ay, es padrísima, ahorita me acuerdo, con Kiefer Sutherland. Ah, el papá. No, el chico, sí, 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 padrísima. El papá es Donald, Donald. Sí. ¿Y dónde tenemos más esta recreación? Blue Sherry, en androides, ¿no? También está... Yo no vi ninguna de ellas. Blade Runner, ¿no? Tampoco. Ah, bueno, pero es que esas son muñecas aparte, ¿no? Claro, pero es la obsesión de animar. A la obsesión de animar. De lo inerte, convertirlo en darle vida. Bueno, juego sucio también. Esa no la conozco. ¿No? No. Casi nadie la ha visto. Es de mucha risa también, que este... que sale de un armario una muñeca inflable y se pone a volar en el cuarto. Está bueno. Está bonito. Sí, también. Bueno, yo te iba a decir que íbamos a cambiar de nombre a labios de celuloide. Anda. Pero no. No, 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 yo de cine no sé nada. Pues el... De cine no sabes nada y ya me enseñaste como 18. Bueno, es que esas eran de mi infancia. No importa. Incluso en La novia de Frankenstein, ¿no? O Metrópolis. Metrópolis, efectivamente. Entonces, son estas mujeres, en este caso ya volviendo al tema del cuento de Felizberto Hernández, que ya no supe si yo mencioné al principio del programa. Sí. Pero... Sí. Ah, qué bueno. Estamos hablando del cuento Las Hortencias, de Felizberto Hernández, y en particular estamos hablando de los personajes que componen esta historia, ¿no? Quizás el personaje central sea Horacio, pero está dividido su contraparte en dos personas o dos figuras, ¿no? Que son María, por un lado, su esposa, y Hortencia, la muñeca, ¿no? Hortencia se parece mucho físicamente a la esposa. Mucho. De hecho, es algo que no platicamos hace rato. Lo que pasa es que Horacio, en algún momento, piensa, de hecho, durante el cuento va teniendo algunas cosas que él llama premoniciones, y que según él le están indicando que su esposa va a morir, o que algo le va a pasar. Tiene presagios y premoniciones, porque también dice que el ruido de la fábrica se les mete a las muñecas y... Las posee. Las posee. Sí, y toman una actitud totalmente distinta. Las ve en la mirada, en las poses y en todo, por eso las observa tanto a las muñecas, porque dice que sí influyen. Pero sí, tiene muchos presagios de muerte. Y el chiste es que él tiene un amigo, del cual hablábamos hace rato, y de cuyo nombre... Facundo. Eso, Facundo. Es el que compone, es el que hace las muñecas. Es el que hace, es un fabricante de muñecas. Que tiene un amante, que no viene al caso, pero bueno. Bueno, el caso es que en algún momento Horacio le pide a Facundo, hazme una muñeca que se parezca mucho a María. La hace muy parecida y como nombre le pone Hortensia. Es el nombre que desechó Hortensia. Que es el nombre que no le gusta a María, ya se llama María Hortensia. Pero esa muñeca la traen para arriba y para abajo. Sí. Se duermen con ella. Él la besa y dice que no le gusta cuando la besa porque le sabe a cuero, a cabretilla y además está muy fría. Entonces, manda que Facundo le ponga algún mecanismo para que tenga la temperatura del cuerpo humano. Entonces, se la llevan. Pero hay muchas sugerencias en el texto, ¿no? Realmente no dice exactamente qué es lo que quiere. No dice, solo sugiere que le gustaría algo mejor, ¿no? Y sí, efectivamente, la llevan para todos lados, pero la gente de los alrededores. La hacen el cumpleaños también. Sí, la gente de los alrededores tiene la impresión de que es algo fantasmagórico, una especie de, tal vez, de asesinato que haya ocurrido en el lugar. Hay algo que los tiene inquietos, ¿no? Porque cuando sacan a pasear a la muñeca, imagínense un cuerpo inerte, ¿no? Un poco más alta que la mayoría de las mujeres y la sacan entre los dos abrazándola y pues es un cuerpo muerto, ¿no? Y siempre la visten con vestidos largos para que no se vea que no da pasos. Que no está caminando, ¿sí? Sí, debe tener algunas rueditas o algo. El chiste es que la sacan a pasear. No, la llevan cargando. La llevan cargando. Pues yo como que entendí que va... Todo lo sugiere, ¿no? Nunca dice exactamente... ¿Cómo? Nada más que sí se sube al triciclo. ¿De qué material está hecho? Pues yo no me imagino la cabritilla tan pulida como para dar la sensación de piel, ¿no? Y el tema de la piel tiene mucho... Bueno, Horacio es un hombre perturbado, ¿no? Es un hombre que está lleno de sensaciones extrañas. Por ejemplo, a él mismo no le gusta verse ante los espejos, no le gusta el color de su piel, pero en cambio disfruta muchísimo de la apariencia de las muñecas, de la apariencia de su mujer, siempre y cuando está acompañada de la muñeca, de Hortensia, ¿no? Sí, como que ella está enamorada del dúo. Del dúo, sí. Porque hay un punto incluso donde dice, como que carece de chiste, ¿no? Carece de la... Pues no recuerdo ahora la palabra exacta, pero carece de esta cosa que lo motive a quererla. Lo desilusiona. Cuando no están juntas. Seguramente no lo dice así, pero la ve común y corriente, la ve... Yo lo veo totalmente sensual, todo eso, ¿no? Pero dice Fer que él no, yo veo como que él se excita cuando ve a su mujer con la muñeca. Sí, lo que... Sugerido. Sí, no dice, es que no dice, pero todo lleva a eso y habla así de voluptuosidad, de deseo, de todo. Y dice que cuando la sacan del triciclo, él va manejando el triciclo y la muñeca va atrás el día de su cumpleaños y ella lleva metidas las manos en las bolsas del pantalón de él. O sea, hello. Bueno, pero es que de alguna parte tenía que agarrarse, pobre niñeca. ¿De dónde querías? ¿De los hombros? ¿De los hombros así? Pues, ¿cómo es eso? Hay que recordar que Felisberto es un uruguayo que nace a principios del siglo, del siglo pasado. En 1902. Sí, entonces, aunque es muy avanzado a su época, el cuento sí está contado con una ingenuidad... Parece que es el del punto de vista de un niño, pero no, yo no lo creo. Claro, pero todo está sugerido. No se atreve a decir, a llamar las cosas por su nombre, sino que lo sugiere, dice, lo voy a decir, pero lo voy a decir a mi modo. Entonces, todo lo demás lo han fabricado ustedes. La mente cochambrosa del lector, claro. Bueno, lo que estaba queriendo decir que no dijimos es que... Ya se me olvidó. No, que... Pues sí, ya se me olvidó. Qué chistoso. Ahorita me acuerdo y lo siento. Ahorita sale otra vez. No, sí que estaba diciendo que... Pues, el día de su vida... O sea, que la muñeca es... Él está enamorado de la esposa, pero porque está con la muñeca. Ya me acordé. Sí, ves. Entonces, cuando Horacio le pide a Facundo que le ponga un... Dos cosas le pide. Una, que un sistema para que el cuerpo tenga una temperatura. Y dos, que quiere que huela como huele su mujer, ¿no? Y él le dice, ah, pues eso no es muy fácil, pero podemos... No, 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 no me digas cómo. Bueno, le pide a Facundo que no le diga cómo le va a hacer para cumplirle lo que le acaba de pedir, temperatura y olor, pero que lo haga, ¿no? Y Facundo a su vez tiene... Y Facundo tiene su... Su equipo. Su equipo. De una chica ya investigada. Y es ahí, en ese primer alejamiento de Hortensia, porque se va al taller de Facundo, cuando Horacio empieza a ver a su mujer como una mujer vulgar, vulgar en el sentido... O sea, común y corriente, pues, común y corriente. Del vulgo, ¿no? Del montón. Sí, del montón, exacto. La ve como... Se le quitó todo el chiste, sino está con la muñeca. Se le quitó el encanto, claro. Durante el cuento, como decían hace un momento, se ven algunas obsesiones, pero como que no se queda con ninguna el autor, ¿no? Porque al principio uno diría, claro, esta muñeca va a sustituir a la mujer porque la mujer está a punto de morir, pero al final no es eso. O sea, es una obsesión del personaje que va a abandonar muy pronto y a preocuparse por otras cosas. Entonces, esta María, esta mujer María que acepta de buen grado tener a esta muñeca en su cama, ¿no? Durmiendo entre ellos. Con las piernas entrelazadas de los tres. Después dicen que ni siquiera... Él le da un poco de flojera saber cuáles son incluso las propias, ¿no? Sí. No sabe cuáles son sus propias piernas. Y esa no va a ser sensual, por Dios. Claro que sí. Y esta María, esta mujer, le provoca, le prepara bromas, ¿no? Sorpresas. Ah, sí. Él, él es Mr. Sorpresa. Le encantan las sorpresas. Yo odio las sorpresas, por eso me sorprendió que él quisiera todo el día tener sorpresas. Eso es horrendo, pero... Entonces, cuando él cree que María le ha puesto a la muñeca, donde en lugares inverosímiles... Bueno, vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos a seguir hablando de muñecas. Queridos amigos, seguimos aquí en su programa Labios de Tinta, visitando las perturbadoras imágenes de Frankenstein y su novia. ¿Qué tal, eh? Y bueno, pues seguimos aquí hablando de un cuento de Lisberto Hernández, que se llama Las Hortencias. ¿Las Hortencias por qué, Pita? ¿Las Hortencias? Pues ya habíamos dicho, ¿no? Que porque se llaman... Bueno, ya hemos dicho, la esposa se llama Hortencia. María Hortencia no le gusta el nombre de Hortencia, entonces tiene una muñeca. Y la muñeca es Hortencia. Después, el señor que hace la muñeca, con mucho parecido a María, ve que es buen negocio y se pone a hacer en serie. Y lanza la marca. Ajá, como las Barbies ponen las Hortencias. Entonces empieza a hacer Hortencias. Todo el mundo quiere la suya. Sí, todos los señores quieren la suya. Más que mujeres, los señores quieren la suya. Bueno, también pensó, cuando se llevan a la muñeca a ponerle agua, o bueno, a que... Un sistema de... Un sistema para que se caliente, seca, temperatura ambiente humana. Entonces, ya crean un sistema de agua, donde le echan agua en la noche antes de dormir y ya se duerme con la muñeca calientita. Sí, está muy chistoso eso. Es como estas bolsitas de agua caliente que se ponen en los pies. Ay, qué rico, sí. Incluso creo que la encargada de llenarla con agua al principio es María. María, pero la primera vez creo que se le pasa, porque él, Horacio, en algún momento llega y besa los labios de la muñeca y le dice que siente que es como si fuera una mujer con temperatura. Está ardiente, sí, que tiene como fiebre. Y otro día en la cama, despierta Horacio, abraza a la que cree que es María y descubre que no, que es la muñeca. Que María, minutos antes de salir, se tuvo que salir temprano, pero le dejó inyectada agüita caliente para que esté más rica la muñequita. Sí, pero también ella lo provoca. No, no, no. Ella provoca a su marido. Bueno, no es cierto. En algún momento hasta el marido dice, yo quiero ponerle un departamento. Pensé en ponerle un departamento a la muñeca para ya estar a solas con ella. Después lo llega a hacer, pero sí, sí lo tiene pensado, claro que sí. Bueno, pero yo veo como que, bueno, nos habíamos quedado en las sorpresas, que le gusta mucho a Felizberto Hernández. Bueno, a su personaje Horacio. Horacio. Las sorpresas. Y María siempre le está haciendo sorpresas cambiando, pero siempre lo sorprende, porque en cinco segundos le cambia el vestido que trae, se lo pone a Hortensia y ya se cuenta como que está espiando algo detrás de la puerta. Mientras él está viendo las vitrinas, entonces se ve un poco de su vestido que está atorado en la puerta, ¿no? Entonces dice, ah, esta María me está espiando, abre la puerta y la muñeca se le viene encima, ¿no? Entonces, cosas así. Ella es muy juguetona, María es muy juguetona, parece que es una mujer joven. Los dos son como niños también jugando. Y ella, entonces, gusta de estas bromas, ¿no? Le pone a Horacio a la muñeca en la copa de un árbol, ahí la dejan, justamente creo que es en el cumpleaños. Y también ella se pone en el balcón a esperarlo cuando llega del trabajo. Y él corre a besarla, pero la que está en el balcón es la muñeca, entonces ella por atrás se ríe y los dos gustan. Pero parece que es todo muy inocente, eso es lo que yo digo, que él poco a poco se va perturbando y obsesionando con la idea de la muñeca. Pero al principio, pues es como un juego. Incluso hay un punto en el que cuando está la muñeca ausente, los dos notan que se sienten tristes, que les pesa la ausencia de la muñeca. Y entonces ella se acerca un momento y le dice, ¿qué te pasa? Pues yo te veo mal, ¿qué ocurre contigo? Y él dice, no, no, no me pasa nada. Dice, ¿crees que no te conozco? Sé que es por Hortensia, pero es porque es nuestra hija. Le dice, es que es nuestra hija, ¿no? Yo también la veo como eso, como nuestra hija. Y entonces la cosa se pone todavía más perturbadora, ¿no? Más tensa. ¿Por qué? No, porque ahora ya en este mismo rol, ¿no? De qué es la muñeca, si es la hija, entonces es incesto, ¿no? Claro. La cosa ya se pone más incestuosa. Ves, ella no está tan ingenua. Pero ella todavía en ese momento, María está diciendo todo eso. Bueno, pero eso fue porque después de su cumpleaños, del cumpleaños de la muñeca, le hacen el fiestón y andan en el triciclo, suben la copa de los árboles y los vecinos chismosos también se ponen a hablar. Ese día, pum, ocurre una tragedia. Ocurre una tragedia en la cocina, está sentada Hortensia y con un puñal, un puñal en el vientre, no en el pecho, en el vientre, un puñal y saliéndole todo el agua. Entonces la mandan componer con Facundo. Y es ahí donde, lo que tú dices, ¿no? Que la extrañan y que María dice, bueno, como yo no puedo tener hijos, pues tú la extrañas porque es así como mi hija y no sé qué. Y él se queda pensando, pues yo la verdad hasta departamento le pondría. Así como que hija, hija, no. No, entonces ahí empieza un conflicto, pero María sabe perfectamente lo que le pasa al marido. Es más, ella misma le habla a Facundo para que le componga rápidamente a la muñeca. Parece que le dan, me encanta como dice, es que le dañaron, le interesaron, le interesaron varias vías, pero como si fueran las venas importantes en la circulación del agua, en donde pues hay que componerlo. Entonces dice ella, ya por favor, porque mi marido se está poniendo muy mal porque le hace falta. Pero a ver, una cosa que ahorita estoy queriendo recordar y les pregunto a ustedes si ustedes lo saben bien. Yo cuando estaba leyendo esa parte final del cumpleaños de la muñeca, donde de repente una de las gemelas viene corriendo, ay, está muriendo, no sé qué, avisando que algo le pasó a la muñeca, a Hortensia, y que la descubren apuñalada, ¿no? Sí. Creo que al fin, yo siempre pensé que había sido María la que había apuñalado, pero es Horacio. No, la primera vez Horacio, y Horacio le habla a Facundo, le habla a Facundo y le dice, este, yo la apuñalé, porque ya no podía más, ya se me está volviendo obsesión, entonces ya no. Entonces quiero alejarla un poquito, a ver qué pasa. No, perdóname, querido. Bueno, un poquito no. Realmente le dice que lo que quiere es que le haga nuevas cosas, o sea, él quiere que su muñeca se renueve, quiere, no sé cómo llamarlo, pero mejoras, ¿no? Más perfección. Sí, más perfección. Entonces dice que eso lo encontró como mecanismo. Para que se la llevara la apuñalada. Para que Facundo pueda hacerle los nuevos inventos, ¿no? Sí, tiene un equipo trabajando. Y eso es lo que va a desatar los siguientes, las siguientes escenas, cumbres de esta historia. Pero como que tiene como dos partes esta historia, ¿no? A mí me gustaba mucho cuando, o sea, lo que decías tú, primero que llega de su casa y ve las vitrinas, eso de las vitrinas es sensacional, cada historia y te va metiendo y en esto y en lo otro que están haciendo las muñecas y todo, y él sentado yendo el piano te transporta a ese lugar, muy visual. O sea, es un pasatiempo muy padre de un hombre muy rico, como lo es querer llegar a tu casa después del trabajo, darle un beso a tu esposa, cenar con ella y ahora sí ahí nos vemos porque me meto a jugar con mis 200 metros de trenecito. Es lo mismo, ¿no? Es un pasatiempo hasta ahí. Sí, como ojos bien cerrados, ¿no? No, como la de ojos bien cerrados, ¿no? Algo así se me imaginó que el pianista tiene los ojos vendados mientras hacen su desorden todos, ¿no? Ah, ya, 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 sí, sí. Es que nos tienes que hablar en inglés, Pita. Ah, bueno, ojos bien cerrados, ¿no entendieron? Bueno, eso sí me acordé del nombre. Pero ese sí, que tienen al pianista que se lo llevan en táxi con los ojos vendados y todos hacen ahí su relajito. Aquí es igual, bueno, el pianista no ve la obsesión del señor este que está totalmente loco, ¿no? El gusto que tiene por esas escenas por encontrar, es así como que misterioso. Y después, como que la historia no es que pierda, pero cambia. Y cuando cambia ya como que no me gustó tanto. Pues es que crecen las obsesiones, ¿no? Sí. Crecen las obsesiones de los dos personajes principales. Por un lado, Horacio está cada vez más interesado en acercarse al tacto con las muñecas y en particular con las hortencias. Y por el otro lado, está la mujer que empieza a obsesionarse con la pérdida del cariño, el afecto del esposo. Entonces, por cada uno de... se separan incluso las historias, ¿no? Y ella está viviendo fuera de casa. Ella se va. Con sus maletas y se va. Sí, él no puede estar en casa porque lo obsesiona, por un lado, la presencia de las muñecas, o lo aburren, o extraña a la mujer. No puede estar. Extraña los ruidos. Todo le parece extraño. Así es que entonces, son dos historias que se separan para volver a converger más adelante, ¿no? Pero las obsesiones son cada vez más oscuras. Los hechos también son más oscuros. Las de Horacio, ¿no? Las de... Las de ambos. Bueno, ella se va a uno. Que el caso es que ella se va y no saben a dónde. Y Horacio se va a un hotel. A ver, cuéntanos ese pasaje que me gusta. En algún momento no soporta estar en su casa y dice, pues me voy a un hotel. Y se va a un hotel que es, así lo menciona, de estudiantes, pero que antes fue una casa de citas. Entonces, todos los cuartos tienen espejos. Ahí te empieza a narrar Feliz Berto. Nunca te dice por qué, pero la bronca que tiene Horacio con los espejos. Creo que él teme verse a sí mismo y descubrirse feo, viejo. Moreno. Pero el mismo Horacio dice, pues total, voy a enfrentar mis obsesiones, mis miedos, mis angustias y me vale gorro. Hay una escena donde, muy padre de escrita, donde dice que él está en un cuarto donde hay tres espejos, pero que el más grande está al lado de su cama. Entonces, yo me lo imagino a él acostado viendo hacia el espejo y en el espejo ve reflejado el edificio de enfrente que tiene ventanas y empieza a pensar en las ventanas tanto de su cuarto de hotel como las que ve reflejadas en cosas vivas. Este, empieza a alucinar qué es lo que pensarán las ventanas en las mañanas cuando son abiertas y etcétera. Hasta que, bueno, nos vamos a un corte. Seguimos aquí en su programa Labios de Tinta, transmitiendo desde RadioTV.mx. Hoy nos está acompañando en la producción nuestro amigo Irving y seguimos, si mándole saludos, por favor. Saludos, Irving. Saludos. Y Fer nos quiere leer un trocito de la introducción de este texto. Antes del cuento viene una cosa que Felizberto llama explicación falsa de mis cuentos. Y, como ya lo he dicho antes, me interesa mucho la técnica que usan los escritores para contar sus historias. Este es muy, muy rico. Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, perdón, de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado, pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. Eso es bellísimo. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener por venir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Sólo presiento o deseo que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no se ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser, y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga, y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad, y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia, pero siempre sé que viven peleando en la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. Muy bien. Listo. Con eso abre su cuento, Las Hortencias, Felizberto Hernández, quien se caracteriza por efectivamente una gran imaginación en la mayoría de sus textos, y en particular este, donde juega con lo inerte, donde juega con, no lo muerto, sino efectivamente lo frío, lo que poco a poco va cobrando vida y que se convierte en obsesión para los personajes. La gente del pueblo, la gente de los alrededores, está preocupada, pero al final no es peligrosa, ¿no, Pita? Se deja, o sea, los ven a todos, pero... Los ven como si fueran locos. Como bichos raros, sí. Como si fueran locos, pues sí, imagínate, si tienen a dos mellizas de sirvientas y un criado y el pianista, que generalmente está en su casa todo el día, y los muchachos que arreglan todas las vitrinas, y los señores se hartan. La señora se va con sus maletas, pero le siguen sirviendo todos, y el señor se va también, y resulta que, como tú dices, está viendo los espejos del cuarto del hotel donde vive y ve un incendio en las ventanas del hotel de enfrente. Entonces se da la media vuelta y se asoma a ver qué está pasando con el incendio y ve que desde una ventana del mismo hotel donde él está, está su esposa, o sea, ¿cómo? Y la encuentra ahí, está María. Y baja a buscarla, bueno, X. Pero también, cuando ella se va, lo chistoso, como tú dices, ella no es de familia tan acomodada como él, porque manda al criado a pedirle dinero, dices, por Dios, ya me fui, pues ya me fui, ¿no? Le manda a pedir dinero. Sí, soy orgullosa. Oye, ¿qué es eso? Qué bárbara. Sí, ¿no? No, no, me pareció muy chistoso, que le mande a pedir dinero, pues ya lo mandó por un tubo, pues ya de una vez. Fíjate que a mí me pareció muy padre. ¿Qué dice el señor que le mande dinero? Sí, imagínate. En verdad, María sí está muy enfadada, pero sí está deseando el regreso del hombre. Todo el día llora por él. Sí, estoy esperando. Y cuando se va a casa de la tía, también eso, ¿no? De la tía pradera. Pradera, qué curioso, ¿verdad? Y la pradera, una solterón. Ay, está muy padre ese pasaje, donde llega a casa de la tía. Se va del hotel porque parece que no quiere ver a este hombre, pero este hombre, su marido ya regresa a su casa porque extraña los ruidos, extraña todo. Y María, en vez de irse a su casa, se va a casa de pradera, su tía solterona. Está muy padre todo descrito ahí, que se ve que está haciendo el tejido, está, es muy bonito lo describe, todo es muy poético, Félix Berto. ¿Cómo crees? Es que nos acaban de decir que nos quedan un minuto para marcharnos. Sí, no, y todavía, bueno. Qué bueno, hoy no me dejaron, hoy no me dejaron contar ni siquiera poquito del final. No. Pero está muy padre, la verdad. Al final no importa, es como los cuentos de Polo Polo, cómo se cuenta, porque el final. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Este es cómo se contó, porque. No dejen de leer este libro, bueno, en general la obra de Félix Berto es extraordinaria. Muy fuera de lo común. Sí, este cuento es particularmente perturbador y, bueno, queremos invitarlos a que nos escriban sus sugerencias, sus ideas, lo que les parece el programa, en labiosdetinta.gmail.com o en nuestra página de Facebook, Labios de Tinta también, Facebook, diagonal Labios de Tinta. Por otro lado, comentarles que la próxima semana vamos a hablar de un escritor inglés, Ian McEwan. ¿Quiere ser Ian? Oh my God. Es inglés. Vamos a leer Expiación. Expiación no, Expiación no. Expiación son 400 páginas. No, vamos a leer un libro de cuentos de Ian McEwan. También es un autor muy interesante, perturbador también a su manera, mucho más moderno y, pues, los esperamos la próxima semana, el día lunes, el día de mañana, a sus amigos Pita Escalona. Un abrazo a todos los que nos vieron hoy. Sí. Fernando Acevedo. Gracias y saludos a Toñita, que hace mucho que no la saludamos. Bueno, es que en realidad no te está viendo. Bueno, no importa. Exacto, yo ya ni me pelan a mí en mi casa, pues ya no saludan a nadie. Saludos para todos los que nos estén viendo y también para los que no. Y nos vemos. A María Elena, mi amiga. A María Elena Sarmiento. Seguidora de nosotros, sí. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Deja que la imagen alcance tus oídos. Deja que la imagen alcance tus oídos. Deja que la imagen alcance dos oídos. Gracias. Gracias. Gracias.